Ahorita tengo que apagar esta luz y bajarme, pero está bien oscuro. Ay, qué miedo. No se ve nada, güey. La ventana, la ventana, la ventana. ¡Ey, espérate, espérate, espérate! ¡Ey, qué onda, chuladas! ¿Cómo están? Yo soy Maravilar y bienvenidos a un nuevo video aquí, al vlog de Jajaríos. Déjenme buscar dónde poner la cámara. Estoy ahorita en el baño y son las 2.48 de la madrugada. Y ustedes se preguntarán qué hago de espíritu a esta hora. Y yo sé, el día de hoy voy a hacer una broma muy pesada. Todos ya están bien retones ahorita. Yo por lo regular siempre me levanto a tomar agua o algo, entonces, X. Pero el día de hoy les quiero hacer una broma a todos los de mi equipo. Porque ya van dos bromas que ellos me hacen a mí. Hola, mi hermano, nada más soy yo. Ya hablamos todo el equipo. Y la verdad, ya queremos renunciar. La primera fue cuando intentaron renunciarme. Y la segunda fue la broma de terror que me hicieron en esta misma casa. Nos encontramos en Ciudad de México. Y aquí es una zona sísmica muy concurrente. Y el día de hoy, como no supe qué broma hacer, porque literal la tengo que hacer yo solo. Se me ocurrió hacer la típica broma de poner la alerta sísmica para ver si salen corriendo o no. Estoy súper nervioso porque la bocina que tenemos no le podemos mover al volumen. Entonces, tengo miedo de que otra gente también escuche la alerta sísmica y se salga. Bueno, ahorita voy a bajar y voy a cerrar bien todas las ventanas y todas las puertas. Ok, soy pésima haciendo bromas. Estoy rogando que nadie me escuche. Porque si alguien me escucha, va a salir y va a ser raro que yo esté despierto. Ahorita, literal, pues tengo chance de meter al baño. Porque, de verdad, sé que mucha gente no va a escuchar la alerta sísmica. Porque de verdad, esta casa es tan vieja que las ventanas cuando las cierras, como que así, hasta eco se escucha en la casa de lo encerrado que está. Así que lo que voy a hacer ahorita es voy a bajar con mucha precaución porque el piso de aquí truena. Y voy a poner las cámaras. Las cámaras, la fortuna es que hemos estado grabando todos los días y están ahí abajo. El pedo es que no les se mueve mucho porque pasan así bien todas raras conectadas. Pero voy a hacer todo lo que pueda. Así que, acompáñenme a hacer esta broma. Ay, Dios bendito. Chuladas. Ya me salí del cuarto. Ya me salí del cuarto. Este... La echina bien feo al piso porque es de madera. Pero tengo este tape porque tengo una GoPro. Tengo la GoPro. La agarré. Desde hace rato la estaban buscando y me valió. Entonces, con esto lo voy a tapar al baratal. Vamos. Tengo que hacer todo ahorita. Así que llevo la GoPro, el tape y la cámara. Vámonos. Quiero poner la cámara ahí en la esquina. Tengo miedo de bajar. Soy bien miedosa. Está bien oscuro. Ya puse la GoPro ahí. Esa la voy a prender ya al final. Ahorita tengo que apagar esta luz y bajarme. Pero está bien oscuro. Ay, qué miedo. Si prende la de aquí me van a ver. Prendo la de la cocina. Esperen, esperen, esperen. Acá hay luz, acá hay luz. Cuerpo, cuerpen, cuerpen, ¿no? Ay, me van a ver. No, 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 escúchelos. ¿Qué hago, qué hago? Pero no veo nada. A ver, a ver, a ver. Voy a dejar esta. Ya sabía. Vean, como nosotros grabamos. Aquí está la luz. Aquí está todo. Ahora tengo... Tengo que pensar la manera de cómo acomodar las cámaras para que ellos no... Para que ellos no se den cuenta. Entonces... Voy a... Voy a hacerlo. Espérenme, espérenme. La voy a poner aquí. No, las cámaras no las tengo que esconder porque dudo que lo que vayan a hacer es buscar cámaras. Voy a dejar esta aquí que al fin y al cabo de lejos no se ven tanto las cosas. Pero voy a dejar esta aquí. La otra. Que es... Perdónen, chicos, pero estoy grabando yo solo. La voy a poner en el mueble de aquí. En este mueble. Para grabarlos. Bajar de las escaleras. Aquí estoy, miren. Hace rato estábamos escuchando música, pero no la se prende. ¿Cómo se prende? Acá, acá, acá. Óyate. Ok, espérenme. Pónganse aquí. Pírate. Ya conecté la bocina. El único problema es que tengo 2% de pila. 2% lo cargué mi celular. Estoy bien nervioso. Ahora lo que sigue es... Voy a ir a prender la cámara de arriba. Y todas las cámaras. Y lo voy a hacer ya de una vez. Así que voy a dejar mi celular aquí. Para que no se descargue. No se... Ya está la foto. Voy a probar. ¿Cómo se prende? Ya está grabando. Estoy bien nervioso. Ya está grabando. Yo creo que yo voy a grabar con esta cámara. No me voy a esconder. Tengo que dejar una luz prendida. ¿Cuál, cuál, cuál? Las de la cocina. No se ve nada, güey. Madres, tengo miedo. Le voy a subir. Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Dejaré una luz prendida. No tengo pila, primos. Qué hago, qué hago. Chingo. Está prendida. No creo que se den cuenta. Estoy bien nervioso. ¿Qué hago, qué hago. ¿Qué hago? Está prendida. No creo que se den Smith. No. No creo que se den Smith. No sé. La ventana, la ventana, la ventana. ¡Ey, periéndote, periéndote! ¡Es una broma, es una broma, es una broma! ¡Cierre la ventana! ¡Cierre la ventana! ¡Pérense, pérense! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor! Oigan... Yo hice todo solo! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? La que no vas. ¡Te pillo, wey! A que no traigo catete. ¡¿Qué sintieron, wey?! Es que hace cuenta que cuando ya me iba, ya estaba activando las cámaras, dije, ¿por qué no le pongo la bolita? Porque desde que llegamos nunca hemos cerrado las puertas. Entonces sí me salió mi venganza. Yo nada después pude hacer mi venganza. No saben cuánto batallé para grabar esto, pero yo ya sabía que las cámaras iban a estar aquí abajo. Espero que se rindan y que ya no me estén haciendo esas cosas de terror, porque lo de terror sí me da miedo. La neta, eso sí me da miedo. ¿Quién es de Roma? Tu tío Juan, jamás. La neta batalló un chorro porque yo grabé todo solo, pues, o sea, yo la mano en la mano, todo agarrando las cámaras, todo se me cayó la bocina, todo. Hay un calcetín aquí chulo de evidencia, porque colgamos ahí ropa, no sé si alcanzan a ver, y aquí hay un calcetín de evidencia. Pero espero que les haya gustado muchísimo este video, que lo compartan. Y díganme si les gustaría que yo siguiera haciendo más bromas. No. Pero déjenme, es que tengo que hacer más porque tengo que aprender, güey, porque me salen horribles. Mira, qué casualidad. Así que suscríbanse al canal, yo soy Mora Aguilar, y nosotros nos vemos en un próximo video. ¡Al rato! ¡Al rato!